Buenas noches, madre mía. Me pones este corte y ya es que de verdad me quedo loca. Pues ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué te parece este cambio de actitud de Arrimadas, de no apoyar los presupuestos a no ser que se mantenga el español como lengua vehicular en las aulas? Pues si es que ya no tiene nada que hacer, si es que ya es el que se quiere buscar un clavo ardiendo, ya Dios, si es que no se ha dado cuenta todavía Arrimadas de que el gobierno ya ha elegido, porque dice Lastra, váyase de la foto de Colón, ¿para qué? ¿Para irse a la foto con la ETA? O sea, es que de verdad, o con el golpismo, es que es indignante. Yo de verdad creo que Arrimadas, no sé, o alguien la está aconsejando mal, que es posible, o no sabe con quién está tratando. Pero vamos a ver, si ya te han dicho de todo y por su orden. Es más, hoy la ministra de Hacienda ha dicho que no va a cambiar lo del impuesto al diésel, que es una de las banderas que dice Arrimadas que ha conseguido. El otro día aprobaron la enmienda sobre el español. Es que yo ya no sé qué más quiere para verlo claro, clarísimo, que están jugando con ellos absolutamente. Sánchez ya ha elegido y lo ha hecho hace mucho. Y no va a cambiar en nada porque no necesita los apoyos de Ciudadanos. Y Ciudadanos es el típico hermano de familia numerosa del medio que intenta buscarse un hueco en la vida. Pero es que no, así no. Pero está claro que Inés Arrimadas ha cambiado de postura. Hasta hace bien poco estaba apoyando los presupuestos de este gobierno y ahora recula quizá por las críticas internas que ha recibido en su propio partido. Pero que es que ahora ya no tiene sentido. Quiero decir, a lo mejor de cara a la galería ella cree que con eso, no solo cara a la galería, es que se le han ido muchos militantes, hay mucha gente en el partido que no estaba a gusto con esa posición, pero eso ya ahora ya no tiene ningún sentido. O sea, hoy ella tenía, si hubiera querido, hubiera podido presentar una enmienda a la totalidad y después negociar, porque ahora ya no se negocia nada. Es que ahora ya puedes, porque eso además es otra ley. O sea, ella ya ha perdido, Ciudadanos ha perdido la oportunidad de intercambiar ese cromo. Ese cromo ya ha pasado a la historia, o sea, ya no existe ese cromo. Entonces, se ha visto obligada de cara a la galería, bueno, más que de cara a la galería, a su propia crítica interna. O sea, pero yo que he hecho muchos años debates de presupuestos, o sea, ella ha perdido la oportunidad de presentar ahora un debate, una enmienda a la totalidad. A partir de aquí ya está todo el pescado vendido, porque ahora ya son enmiendas, pero que no tienen nada que ver con la totalidad del presupuesto. Pero con estos bailiones... No, ella no quiere engañar a nadie. Carmen, con estos bailiones, ¿tú crees que Arrimadas, qué está haciendo? ¿Buscar un hueco para Ciudadanos o condenar al partido a la desaparición? Pues ella quiere buscar un hueco, pero yo creo que no hace más que tirarse tiros cada vez en una pierna distinta, en dos, no sé ya si irá hacia los brazos, pero vamos, es que lo ve cualquiera. O sea, es que cualquiera ve, pero hasta hace poco, hoy mismo Lastra te ha dicho que estás todavía en la foto de Colón. ¿Qué más quieres que te digan? ¿Qué más quieres que te insulten ya directamente en lo personal? Ya te han llamado facha ahora mismo por estar en la foto de Colón. Entonces, chicos, no sé, yo no sé qué está haciendo. Ella supongo que quiere buscar un hueco, pero cada día se pegan un tiro en el pie y además intentan convencernos de que todo esto lo hacen por el bien de los españoles, es que no nos van a subir el IRPF, pero por favor, pero si es que a quién queréis engañar, si con los presupuestos que han presentado los ingresos no dan, se lo ha dicho el Banco de España, la IDEF, la Unión Europea, vosotros mismos, los ingresos esos no dan, luego por lo tanto acabarán subiendo los impuestos a todos. No cuentan para nada con Ciudadanos. Entonces, bueno, pues cuando quieran darse cuenta que se den. Y un asunto más, ¿hasta qué punto das credibilidad a eso que publica hoy la razón de que detrás de las críticas internas en Ciudadanos podría estar el propio entorno de Albert Rivera? Bueno, pues puede ser. Yo no tengo esa información y no voy a negar la información de unos compañeros, pero que eso también me parece como vamos a buscar a ver a un culpable de todo esto en vez de decir, va a ver, ¿qué estamos haciendo mal? No, estos son los malos que se han ido, que están intentando torpedearme. Pues no sé, puede ser, pero yo creo que lo que tiene que hacer Arrimadas es dejarse de buscar culpables y ver qué están haciendo ellos, cómo están llevando todo esto y lo mal que lo están haciendo, los tiros en los pies que se están pegando y ver hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer. Porque quieren estar con los constitucionalistas o quieren estar con Sánchez, los de Bildu, los golpistas y toda esa patulea. Pues que a ver si se aclaran, porque no puede ser que un día digas además que pidas la retirada de esa enmienda, que no tiene nada que ver con los presupuestos, pero están condicionando los presupuestos, y luego decir a la vez, pero que sigues negociando. Pero vamos a ver, aclárate, que esos presupuestos ya ha dicho Bildu hoy, que está encantado, lo ha dicho Tegui, y el de ERC también, que ha conseguido lo del español, ha conseguido lo del límite del precio de los alquileres y lo que habrán conseguido bajo cuerda que no sabemos todavía. El acercamiento de presos, hoy contó el descaro incluso al que asesinó al matrimonio becerril y a otros cuantos más. Hombre, pero qué más quiere. ¿Cómo puedes decir que vas a seguir negociando con esa gentuza? Entonces, yo creo que deberían de mirarse por dentro y dejar de buscar por ahí culpables y gente que está incordeando y tal. Déjate de incordios y mira un poco bien hacia dónde quieres ir y qué es lo que queramos, si es que quieren. A mí me da igual, pero digo yo que tendrán que buscar su hueco. Lo que no pueden es volver locos a la gente. Pues sí, la verdad es que deberían definirse. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.